Música En el estadio y se va El final de partido contra el Instituto Aipino Y ahí está el final final El Aipino se ha apoyado mucho Pero el Raymond se ha impuesto Y pasa a la tercera ronda Bien lo hemos conseguido Ahí está Así que el Raymond será nuestro siguiente oponente Pues que se prepare Ahora sí que estamos viendo al Tensico Fútbol ¡Viva la resistencia! Oh, Bradford Qué pesadito estás con la resistencia, eh Bradford tiene razón Estamos metidos en esto por nuestra deputación No para jugar al fútbol Tenemos que ser discretos Podemos jugar al fútbol en serio cuando acabemos el instituto Está clarísimo que tendremos una plaza en la liga profesional Pero os estáis oyendo hablar Es que no habéis aprendido nada viendo jugar al Raymond No habéis visto cómo luchaban Pelea, 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 pelea ¡Basta! Ya está bien de grecas Wow, ¿quién es? Disculpa ¿Sóis vosotros los jugadores del Instituto Clubwood? Sí ¿Por qué? Se han puesto en marcha ciertos planes Para asegurar vuestra victoria en el partido Que disputaréis contra el Raymond A partir de ahora Seré vuestro nuevo entrenador Podéis llamarme Byron Episodio 9 Nuelo de youth contra Bayron ¡Bayron! ¡Wow! After the battle of my body brought to my friends Mmmmm Bueno, no voy a salir ahora que es música de pena ¿Por qué? Se ha tenido que ir al entrenador, Evan No es justo Pensaba que iba a ayudarnos a luchar contra el sexto quinto Fue el que nos dio el coraje necesario para enfrentarnos a ello No sé si podremos plantarle cara solos Pues estaría bien empezar la revolución antes de acabar el instituto y eso Olvidaos de Evan Es agua pasada ¿Eh? No digas eso tú Lo diré tantas veces como me apetezca Cabeza hueca Venga No empecemos de nuevo El ambiente está caldeado Sería mejor que nos relajáramos un poquito ¿Verdad capitán? Hay que ver Me voy un año Y todavía estáis discutiendo como chiquillos A ver si crecéis de una vez ¡Por diez! ¡Toma puñetazo en toda la boca! ¡Ay! ¡Que bruta eres Jade! Aquí solo hay un chiquillo Si no sabes quiénes Te doy una pista Su nombre empieza por R Pero ella acaba en... ¡Oma! ¿Lo pillas? Lo único que podemos hacer es confiar en el entrenador ¡Jude! ¡Venga! ¡Vamos! Están las cosas muy muy tensas Y sobre todo para Arian Que nos duele más que a nadie esta pérdida Pero... Si Nevan... No... No va a ser lo mismo Mal tío Por favor ¿Cuándo me van a dar un puto Oscar? Tío ¿Cuándo? ¿Cuándo? Lo estoy pidiendo ya Un puto Oscar a mí a Gaby por favor Mira el campo cubierto Así que van para allá O sea Nos tenemos que meter en el campo cubierto Claro Porque es que ya es... Es... El tema... Bueno en fin Muy buenas a todos chicos Que hay soy Gabyland ¡Bienvenidos! Al canal... Espera, 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 espera Muy buenas a todos chicos y chicas Bienvenidos al canal de Gaby Y donde ya sabéis que era ¡Bienvenidos a este nuevo video del canal de gente! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Let's Play de la Summa Eleven Go! Y bueno chicos Con muchísimas ganas de que llegue a tope esto Porque estaba esperando el episodio 20 como ninguno Quería ver que pasaba después de que se fueran Marevan Y de verdad que esto es muy interesante Y lo de chicos y chicas es para la gente que piense que... Que digo chicos, pero porque me sale, me sale solo No porque sea mastista, porque ya... ¡Que viene mastista! ¡No! ¡Gaby! ¡Es que no lo he hecho chicos! ¡Dislike! ¡Eres mastista! ¡No he hecho chicas! No, a ver... Yo tengo novia Respeto mucho a las chicas Y es que las chicas... En fin... ¡Que no soy machista! ¡Somos tontos! ¿O qué pasa nano? ¡Vamos a ver! ¡Que tenemos que ir al campo cubierto! ¡Por favor! ¿Qué me estáis diciendo esto ahora a mí? ¡Ándale wey! ¡Ándale! Vamos a ver chicos Si estamos aquí en el campo cubierto Hablamos con Juice Que Juice parece que se lo va a tomar No se lo ha tomado muy bien también No esto de... De... De Marevan Y bueno... Vamos a ver que pasa Algo dice Juice Hoy vamos a hacer unos ejercicios nuevos Comenzaremos con flexiones Seguiremos con sentadillas abdominales Y carreras ¿No parece hasta que os lo diga entendido? ¡Un momento! ¿De verdad tenemos que hacer todo eso? Bueno, 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 bueno eh Se está poniendo muy firme Hay esta alusión que... Buah... llegan matados No se ha pasado un poco Y a esto lo llaman entrenamiento de fútbol Pero no siquiera estamos usando el balón Oye Juice ¿Seguro que estás seguro de lo que haces? ¿Eh? Y ahora a saltar Lapín A ti te quiero ver saltar el triple de tu altura ¿Eh? ¿Por qué la has tomado conmigo? Después daréis al menos 10 vueltas al campo con un neumático a arrastras Menos Shamsen Que atará a 3 ¿Qué es? Y cuando acabéis A daros 10 vueltas al campo corriendo ¿Entendido? ¡Pues venga! ¡Adelante! ¡Dios mío! Ni que fuera la mili de esto Madre mía Ni de coña aguantan tanto ¡Oh! He dado tantas vueltas que me he perdido ¡Arión! ¿Cuántas llevo? ¡Ahora no me preguntes con lo que me está costando llevar la cuenta de la prima! ¡No puedo más! ¡Déjate de bobadas! ¡Tu mente quiere que pares! ¡Pero aún te queda mucho para llegar al límite! ¡Sigue! Y los demás ¡No os queréis parados! ¿Entendido? ¡Vale! ¡Basta por hoy! ¡Uf! El entrenador Juve no tiene clemencia ¡Estáis molidos! ¿Y tú, Arion? ¡Estoy! ¡Pfff! ¡Estoy bien! ¡No estoy bien! ¡Ah! ¿Por qué he sido yo el único que ha tenido que saltar el triple de su altura? ¡Jope! ¡A lo mejor lo que quieres es quemarte hasta estarte del equipo! ¿What the fuck? ¿Lo que lo acabas de decir? ¿Qué? ¡No! ¡Ese no puede ser! ¡Hala! ¡Cayó! ¡No se lo ocurriría estarme! ¡Ah! 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 ¿Qué te pasa? ¡Oh no! ¡Tenemos que llevarlo a la enfermería! ¡Hostia! ¡Estoy grave, eh! ¡Madre mía! Es que Juve se ha pasado un poco, eh! Se lamentó, se ha pasado. Se ha pasado. Se ha rayado. Se ha rayado bastante, ¿verdad? Hay que reconocerlo. Se ha rayado. Espero que tengas una buena excusa para esto, Juve. Al paso que vas, los vas a dejar a todos para el arrastre. No. Lo que voy a hacer es conseguir que ganan el siguiente partido. No sé si sabes que Byron Lowe está entrenando al Kilgut. Sí, ya me había enterado. He oído que ha sido una maniobra del sexto o quinto para vencer al Raymond. Seguramente habrás oído que también es un trabajo estupendo en la liga asiática. Todos los equipos a los que entrena acaban ganando. Si está entrenando al Kilgut, ahora mismo el Raymond no tiene ninguna posibilidad de vencer. Para ganar el Kilgut o cualquier equipo, van a tener que superar sus propios límites. Si no, el Raymond está acabado. En este caso, espero que sepas lo que estás haciendo. Bueno, le he puesto más voz de hombre a Celia que a ninguno. ¿Cómo estás, JP? Lo siento mucho, Arian. Lo puedo seguir entrenando. Hay que perder a mis fuerzas. ¿Lo estás diciendo en serio? Sí, esto es demasiado para mí. Venga, JP. Tienes que darle otra oportunidad a Jude. A lo mejor tiene algún motivo para ser tan duro. No sé. Estoy seguro de que Jude tiene claro que podemos mejorar sin jugar al football. Tienes que creer en él. No. No puedo más. He hecho todo lo que he podido. De verdad, me he posado al cien por cien. Y Jude le da exactamente igual. ¿Te ves que no se considera parte del equipo? Tú lo tienes fácil, Arian. Total. Como puedes invocar un espíritu. El entrenador no se pasa contigo. Pero yo no hago más que esforzarme. Y nunca está contento. Bah. Tú no lo entenderías. Mira. Déjame en paz. JP. ¿Eh? Al día siguiente. Ay, todavía me dio las piernas del entrenamiento de ayer. ¿Estás en condiciones de entrenar hoy? A lo mejor es igual que ayer o un chico peor. ¡Ole! ¡Qué positiva Sky, eh! ¡Madre mía! ¡Si positividad no le falta a Sky! ¡Qué buena gerente, mi niña! ¡Ja, ja! ¡No te preocupes! ¡Aguantaré lo que me dejen sin quejarme! ¡Hostia, eh! ¡Vaya pullita! ¡Vaya pullita! ¡La ha lanzado a JP! ¡Vaya pullita! ¡Va a mi caer sin quejarme! ¡Uh! ¡Uh! Aquí hay tema. Pero vamos. JP sí que tiene una cara larga hasta el suelo. ¡Pero al menos ha venido! ¡Qué alivio! Sí, hombre. Pero es que la pullita que lo ha lanzado, Chiqui, la ha puesto muy firme. La ha puesto muy, muy firme. Y lo sabes. ¡Y va! ¡Y va! ¡Y va con segundas! WTF? ¿Ese es Kendo? ¡Anda si hay gente del club de Kendo! ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Tú estás en el club de fútbol! ¿Verdad? A lo mejor puede estarnos en la mano. Resulta que está dado en el ciclo y se ha encerrado en el dejo de Kendo. Bueno, 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 bueno. Vale, venga, va, eh. Ya. No, no quiere seguir escuchando. Ya. Te ha dejado el equipo. En el club de Kendo. Ay, 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 que está encerrado en el dojo y la va a liar estos chicos. La va a liar. Bueno, gente. Madre mía. Cómo se ha puesto Juice para meter caña a esta gente, eh. Wuuu. Wuuu. Cómo se ha puesto esto en un momento. Vale, venimos por aquí y ya sabéis. Nos vamos a... Al dojo. Joder, tío. Qué interpretación más buena, eh. Madre mía. Si es que yo tengo un don para estas cosas. Yo tengo un don. Y es que sé que os gusta que me ponga así. A interpretar. A darle todo. Meterme en el personaje. Eso os mola. Y lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé. A ver qué te pasa, Roma. Es decir, la verdad es que este juego es mucho diálogo. Mucho, mucho, mucho diálogo. Lo que me gustaría es que fuera más doblaje. Me gustaría que habría más doblaje. Misiki, ¿estás ahí? Me pones a abrir. ¡Mama! ¿Qué estás haciendo ahí dentro? ¿Eres tú, capitán? Ahora mismo estoy un poco ocupado. Ya sabré cuando haya acabado. En serio, no tengo tiempo. Además, esto es cosa de delantero. ¿Qué vas a ver un centrocampista? ¿Cosa de delantero? Entra en el dojo. Vale, bien. Voy a dar un traguito en los tipos que me estoy quedando sin... Sin nada. Sin... 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 Sin vos. Sin nada fácil. Sin ser delantero. ¿A qué viene eso? No entiendo ni jota. Da igual, da igual. Entras y veréis. ¡Pas 10! Pero si queréis... Decía que eras centrocampista. ¿Cómo te han salido tantos moratones? ¿Y qué haces con tantos balones? ¿Tú qué crees? Solo hay una forma de volver a jugar al delantero. Y los ejercicios del juro no me están ayudando. Vale. Siguiente pregunta. ¿Por qué cambiaste de posición y pasaste a centrocampista? Ah, esa historia se remonta tiempo atrás. Permitidme que os la cuente por encima. Cuando estuve en Italia, me dejaron muy claro que no valía para delantero. Yo me adentré en esas tierras con no idealmente jugar en esa posición. Jamás hubiera imaginado que el fútbol allí sería tan diferente. Me estuve en el juego. No acababa de cuajar con el desveste. Me habría vuelto de inmediato. Si no hubiera sido por el maestro. ¿Quién es? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Madre mía. A lo mejor mucha gente dice ¿Quién es este pavo? ¿Quién es este pavo? ¿Con ese pelo? ¿Quién es? ¿Un punk? ¡No! ¡Es una leyenda! Me enseñó todo lo que necesita saber. No solo del fútbol, sino también de la vida. Cuando me vio tan perdido en el terreno del juego, me sugirió que probara jugar de centrocampista. Y le hice caso. Me dijo que si lo obedecía sin resistar, convertiría en un jugador de talla mundial. Y me estará ayudando todo este tiempo. Ahora, parece una persona muy maja. ¿Y fue él quien te dijo que entrenaras así? Eso es. Lo prometí que seguiría entrenando cuando volviera a Japón. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Ya, pues de todas formas, si eres contento a los del club de Kendo. Mira que encerrarte en el dojo. ¡Roma! ¡Serás! ¿Por qué no nos lo dijiste antes, chocavestro? ¿Te habríamos recibido con los brazos abiertos? ¿Cómo íbamos a dejarte tras seguir una historia que es conmovedora? Venga, entrena todo lo que quieras. ¡Muchas gracias! ¡Tenéis un corazón de oro! Bueno, voy a seguir un rato mal. Si vosotros deberíais dejar de ser riqueado. Porque el entrenador de BAM nos ha dejado. ¿Y tú qué vas a saber del tema? Bastante. Porque hay que estar en la misma situación. Sé lo que es sentirse perdido. Y pagar sin rumbo. Igual que vosotros ahora. La diferencia es que yo me espabilé y decidí cambiar mi situación. Si me disculpáis, tengo que seguir. Lo que más me fastidia de todo es que tiene razón. Romacía está desforzando mucho. Tenemos que seguir su ejemplo, chicos. Ve al estadio de Raymon. ¿Estadio? Ah, bueno, chicos. Me dijisteis unos cuantos fichatrones que estaban bastante interesantes. Y todos ellos se encontraban en los estadios de los equipos con los que nos hemos enfrentado en el Camino Imperial. Bueno, me parece que son los fichatrones de los jugadores con los que nos enfrentamos, ¿no? Mira, aquí hay una cadena. Que es la cadena de las chicas de alucinación aquí. Ya la haré fuera de cámara yo. Para coger nivel y todo eso. Para el partido del equipo. Ahora, equipo. Hoy repetiremos lo mismo que ayer. Pero con una pequeña diferencia. Vamos a hacer todos los ejercicios dos veces. Bueno, mira. Esto. Yo voy a tenerlo seguido lleno de cera. No puedo haber dicho. Viva el entusiasmo. Vamos, chicos. Tenemos que seguir el ejemplo de Visto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Madre mía, chaval. Uf. Si no queda otro remedio. Bueno. Será cosa de tratar a un ritmo tranquilo. No se te ocurra. You. ¿Se da cuenta enseguida si no te estás esforzando a tope? Va. Sí, mamá. Muy bien, Abby. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí atento. Ahí. Estoy de primera mano que los del Kid Woodson. Realmente bueno. Pero esta forma me parece un poco excesivo. El año pasado no ganaron. Así que supongo que You. No quiere que nos metamos. Que metamos la pata tú. Pa. Esto es agua pasada. Esta en el Kid Wood. No nos llega ni a la suela de los zapatos. Claro que no. Porque tú vas a jugar en el banquillo. Guapo. Ja, ja. Y parece que hay peleas internas. Pero no todos están dispuestos a seguir al sexto quinto. Prácticamente ganado. Bueno, 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 bueno. Sí, eso... Vamos a subestimarlos. Qué estrategia tan brillante. Víctor tiene razón. El Kid Wood ya no se ha vencido antes. Si ahora cuentan con el apoyo del sexto quinto no va a ser nada fácil. Ya, el sexto quinto se encargará de que no lo sea. Si ganamos este partido conseguiremos una gran ventaja. Será una misteria crítica para la revolución. What the fuck JP? Esto no marcha bien. Dirigir a la roya y me resultaba mucho más fácil. Bueno, ya no puedo más. A mí me van a tener que recoger con cucharillas. Se acabó. No piense seguir. Un momento JP. Ah, que no está aquí. Como estaba tan concentrado. Y me había dado cuenta. Se acaba de ir. Pensaba que iba al baño. Pero se dirigía al edificio principal. ¿Cómo dices? A ver si está intentando escabullirse del entrenamiento. Esto es inaceptable. Esto es inaceptable. Bueno, y bien parece que se ha puesto las pilas. También la piense ha dejado el equipo. Espero que no haya dejado el entrenamiento para siempre. Será mejor que vaya a ver qué tal está. ¿Y cómo vas a buscarlo? No. Ni que pusiera este guible rastro. No. 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 No entiendo el objetivo. A ver. Venimos por aquí. Que a lo mejor lo estamos haciendo mal. Pero... A lo mejor tenemos que coger a Spotter. Yo creo que va a ser ese, eh. ¿Sabes dónde va a estar este chico? En la torre. Seguramente. Seguramente esté allí. A ver. Si cogemos el mapa, me parece que llegamos antes a los lugares. ¿Ves? Apartamento de Winson. Vale. Mira. Es que me lo... Me acabo... Se me acaba de venir a la mente. Que me lo dijiste la última vez. ¡Guau! ¡Guau! Así que... Lo que planeabas. Era valerte los espaces de Spotter. ¡Qué astuto! ¡Exacto! ¡Exacto! Spotter. Estamos buscando a JP. ¿Qué ves que podías buscando? Esto es absurdo. ¿Cómo va a entender el perro lo que le dices? Si es que Spotter es una máquina. ¡Bum! ¡Arrrr! ¡Arrrr! Si es que Spotter es Spotter. ¡Es mucho Spotter! ¡A lo tiene Michael! ¿Quieres que lo sigamos? ¡Venga, vamos! Spotter. Se ha ido directa al barrio de tiendas. Se puede que JP esté allí. ¡Pum! ¡Pum! Madre mía, JP. ¿Dónde te metes? ¡JP! 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 ¡Mete escondas! Muy bien. Sigue a Spotter. 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 Vale, muy bien. Seguimos por aquí porque me está llegando el retraso a la mente. Y la estamos liando muchísimo. Pero bueno, chicos de Chile, que muchísimas gracias a todos por el apoyo que le estáis dando a toda la serie en general. Porque de verdad es que estoy muy contento. Y se nota que en los partidos se nota la tensión, ¿no? Se nota la tensión bastante, bastante, bastante top. Se nota bastante tensión porque, joder, de momento no he perdido ninguno. Que está bastante bien, ¿eh? Y muchos los he jugado con un montón de diferencias en cuanto a nivel. Spotter está aquí. ¿Está aquí el Spotter? ¡Uh! ¿El restaurante? Rai, Rai, Arion. Este susto nos ha traído aquí porque tiene hambre. No he puesto en nadie algo así. Bueno, eso creo. En fin, todavía hay una manera de averiguarlo. ¡Entremos! Nah, es que se la come. Se la come a besos. ¿Está la JP? Animación seguro. Porque este restaurante... ¡Ah! Este... ¡Ay, qué bonito, tío! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Me casi se los mengues! ¡Qué digo usted llevo encima! ¡Otro tazón! ¡No! ¿Qué digo? ¡Otro dos! Vaya tío más grande, ¿eh? Vaya tío más grande. Aquí tenemos esta... ¡H! ¡Qué grande, eh! Vaya máquina. Este chico... Me cae genial, ¿eh? Me cae genial. Yo lo veía en la serie y decía... Este chico tan negativo, tan negativo... Pero... Me recuerda algo a mí, tío. En algunos aspectos, ¿no? Y bueno, aquí lo tenéis. ¡Campeón mundial! Ahí lo tenéis. ¡Alce! Es que no te han enseñado modales en casa. Lo siento. Es que me estás apoyando mucho. Y pensaba que mi mejor amigo me apoyaría, pero... ¿Arión? ¡Ajá! ¡Sí que estabas aquí! Yo... ¡Cuando estéis de mala uva, me entra un hombre! ¡Camina tú! ¡Póngame una ración triple de fideos con extra de cerdo! ¡Hala! A ver, chavales. Es que aquí nadie sabe pedir las cosas. Por favor. Yo no pienso seguir aguantando al entrenador. Se pasa tres pueblos. En última instancia, nos cambiamos de instituto. ¿Verdad, Lucian? ¡Sí! O sea, ¡no! Si ese entrenador se porta tan mal con vosotros... ¿Por qué no le plantáis cara? ¡No os dejéis avasallar! ¡Uy! Pues... No sé yo si podría. Pero tampoco podemos quedarnos callados, tú. ¿Cómo vamos a enfrentarnos al sector quinto si no ponemos con you? ¡Pues ya está! He decidido que me voy a lancha. ¿Estás conmigo, Lucian? Pero... Ya respetan, entrenador. You... Si empezamos a discutir con él, no puede acabar bien la cosa. ¡Ah! ¡Tanta sableta! ¡Me está abriendo el apetito! ¡Otra ración de fideos! ¡Por favor! Pero si no me estás haciendo mi caso... ¿Y tú qué opinas de todo esto, chaval? ¿Ya? Pues... La verdad... Si me dejas... Si dejas que... Jules dirija tu vida... Te sentirás como un cobarde. Y es al final... Se nota. Esa es la impresión que quieres dar. Pues... Eres un coste de emociones. ¿No te parece mala idea ir... Guardándotelo todo? Ya, pero... JP... Si crees en ti mismo. Nadie podrá pararte. ¿Lo entiendes? Más que menos. Al día siguiente... No sé... ¿Tú crees que JP irá ahora a entrenar? Sí, estoy seguro. Al fin y al cabo le encanta el fútbol. Y la verdad es que tengo muchas ganas de jugar con él. Tiene mucha fe en él y... ¿Verdad? Pues claro. Oye, vamos al dojo de Kendo. El capitán quiere que Roma venga. Aunque... Lo tengamos que traer a rastras. ¿Vendrá JP? Si crees en ti mismo... Nadie... Podrá pararte. ¿Lo entiendes? Que crea en mí mismo. En ti... Ahí está la clave de todo. Que verá en ti mismo. Y por aquí está JP. JP. ¿No? JP estaba aquí. Pero ha desaparecido completamente. ¡Pero tú! Vale, pues tenemos que ir al dojo. Dojo, 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 dojo. Pues sinceramente me voy a meter por aquí. Ya que hay un atajo. Claro. Por aquí. ¿Sabes? Nos metemos por aquí al campo cubierto. Salimos por la derecha y salimos al lado del dojo. O sea que nos viene bastante bien. Bien por aquí. Muy bien. Genial. Vamos a ver... ¿Dónde estás? Roma, mi psiqui. No me ha puesto y tal de aquí. Toma. ¡Otaka! 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 ¡A boca! ¡Dojo! ¡Vamos! ¡Vamos! Chicos. ¡Vamos! 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 ¡Y todo! ¡Vamos! Todas... Todas las temporadas son... Varias. Pues ahí que hoy tocará... Un ración de Entrenamiento de espiadados chicas! ¡Sí! Supongo. Pero lo cierto es... ...que últimamente los chicos han espabilado bastante. Si lo pensáis... Estos entrenamientos son pan comido... ...comparados con otras cosas por las que hemos pasado... ...aunqueste aquí... físicamente sé que estará siempre con nosotros vamos a revivir el auténtico fútbol bien visto capitán vamos a superar este desafío y a enseñarle al entrenador de que estamos esto tú verdad Lucian esto sí a lo mejor esto es a lo que el señor Hawkins se refería cuando hablaba de plantar de cara entonces sólo nos queda el asunto de JP jp padre chavales pueblo a pueblo como en castilla la mancha un pueblo es una provincia de madrid vale para que no entienda que los pueblos del mundo se saluda aquí de una punta a otra amado y se empiezan a estillar así pero bueno que son los pueblos me alegra mucho de que hayas vuelto JP siente mucho haberme escapullido durante mi momento ahora a partir de ahora voy a seguir el ritmo del equipo cueste lo que cueste me alegra de que pienses así y trabajamos juntos podemos conseguir lo que sea ahí está JP por fin volviste pretudo por fin por fin ahora que estáis todos aquí me gustaría darles un plan de entrenamiento personalizado a cada uno a ver aquí hay mucho más ejercicios que antes y con más repeticiones todavía yo puedo contar a lo que me echen ahí está ese latín ah como odio correr y ya está por fin he acabado con todo lo que ponía en la lista y para terminar ven arriba el dolor es tolerable quizás no sea el mejor del equipo pero eso no me va a quitar la pasión por el fútbol ese es el espíritu JP gracias para el Raimon viva lo he conseguido por fin he acabado vaya parece que estos entrenamientos nos han hecho esforzarnos hasta llegar justo al límite de nuestras capacidades anda pues tiene razón pero esto tiene que haberle costado muchísimo trabajo a Char supongo espera un momento un momento que tengo aquí alguien pase cuando los cojones a ver psiqui silencio madre mía eh contáis de molestar a Gaby o que sea supongo parece que ha identificado nuestros puntos fuertes y débiles y ha descubierto cómo sacar lo mejor de nosotros mismos increíble y es que Jude no hace las cosas en vano vuestra fuerza como equipo de retiro de la super técnica ha sido en vuestro singular estilo de juego pero falta forma física tienes que mejorar resistencia equilibrio y el juego de pies etc por eso a mí me hizo un plan más duro que los demás exacto tú en concreto tenías que descubrir tus propios límites ya entiendo pero qué me decís equipo 3 sirvas por Jude jup 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 hurra vamos ahí está vale bien a ver sabía que Jude no nos decepcionaría me recuerda a mi tío era estricto como el que más pero también tenía una pasión insuperable por el fútbol ha así que me parezco a rai d'hark entrañable cuanto menos guau se acabo por hoy habla con sky y bueno chicos vamos a dejar aquí el episodio de hoy de nascuma level go loose espero que os haya gustado muchísimo y mañana bueno siguiente día tenemos el partido contra el killgooth cómo será este duelo entre Jude y by the love lo veremos en el joeves muchas gracias a todos y nos vemos en mas videos gente Hasta la próxima, ¡chao!